La Dirección General del Sistema Penitenciario lanzó una convocatoria abierta para aquellos interesados en formar parte del sistema penitenciario como guardias. El Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lanzó una convocatoria a través de sus redes sociales para reclutar a individuos comprometidos y con valores sólidos para desempeñar un papel fundamental en la reforma y seguridad del sistema penitenciario del país. En su mensaje, el ministro destacó la importancia de esta oportunidad, señalando que buscan a mujeres y hombres que deseen ser parte de la transformación del sistema penitenciario. Jiménez enfatizó que los seleccionados serán entrenados, apoyados, atendidos y dignificados. La convocatoria establece requisitos específicos y un estricto proceso de selección para garantizar que los aspirantes cumplan con los estándares necesarios. Los requisitos incluyen ser ciudadanos guatemaltecos de entre 23 y 29 años, contar con una estatura mínima de 1.60 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres y poseer un título a nivel medio. Además, los aspirantes deben gozar de buena salud física y mental, disponer de un correo electrónico activo y estar dispuestos a trabajar en cualquier parte de la República de Guatemala. El Congreso de la República de Guatemala